La fundamental y principal carencia en el periodismo de Huracán, creo que estaremos todos de acuerdo, que es la presencia de un periodista con categoría, con análisis, con frialdad para analizar los partidos. ¡No, menos! No te la quiero eso. Nunca. Vamos, Marta. Una especie, una suerte de Diego La Torre es lo que le hace falta al periodismo de Huracán.